Tengo que dominar uno. Ah, aquí no está el Rockstar Editor Esto es lo que te decía Como no está el Rockstar Editor Pues Tendrá que ser Fotos de IAC En la gran mayoría, ¿sabes? Porque si no, tú tendrías que hacer fotos así, ¿sabes? No, 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 no Vale, estás ya aquí viendo Ya, ya, ya me escuchas Pues, por si me escuchas Que, que aquí no hay Rockstar Editor Así que tendrías que hacer fotos así En plan ¿Sabes? Por eso antes te he dicho Que de Que de todas las miniaturas Por eso te digo De todas las miniaturas que saque Puedes pillar varias Porque van a ser varias haciendo ejercicio Varias haciendo no sé qué Varias haciendo no sé cuál, ¿sabes? ¿Sabes? ¿chem? ¿chem? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pongo por un Discord... ...buah, estoy en... ...Tal City, ¿sabes? En plan, en el servidor este... ...enroleando. ¡Qué guapo! 24 kilos, puedo... puedo llevar ya. ¡Mátenme! Es que... ...tú ten... ...tú ten... ...tú ten en cuenta... ...que el máximo que puedes subir... ...¿vale? Es un 2%, ...creo, o un 3%. Pero claro, es el... ...3%... ...T... ...30. Si fuese del 100... ...entonces serían 3... ...pero es el 30. ...no seríamos... ...el fin de semana. Venga, acero Te muestra esos glúteos de acero que me llevas ¿Lo pillas? ¿Acero? ¿Jaja? Me estoy entrando en la locura Te recuerdo que si abro ópera ahora Es posible que explote el internet Si tuviese Si tuviese una radio Porque en este servidor existen las radios Pondría una ahí con música Pero no tengo Hoy te canto ¿Cómo es que te llamas? Nox Siento así como que un aire como que nos conocemos a él de hace mucho ¿Si no? Si, si, la verdad que si Parece que es el último Tú no la has entendido Pero Pues yo sí Es que el pavo rola de tía Creo que es la primera vez que escucho su voz Si, 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 la verdad que no se escucho su voz ¿Pero con sorpresa? ¿Si? No güey Roleaba de tía Se notaba mucho que era un tío Pero roleaba de tía La hacía bastante bien De hecho No se salía del papel en ningún momento ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, no, no. No, no. Por cierto, son una religión. No, en broma. Son una puta religión. Adoro. Son panas. No voy a preguntar qué religión, la verdad. Me dan bastante miedo. Me dan una ansiedad. Me dan pombosita. Bueno, esa. Bien traída. Bien traída. Las cosas como son. Gracias. 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 ¿Qué son? ¿Qué coño son los accesorios? ¡Ahhh! Pero para esto es esto, ¿no? 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 ¿Tudo a tu Edition? ¿Puatro de noticias de este혁ime tan교aje? ¿Por qué? Vale. 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 Vale.